El gusto es mío, Germán, como siempre, ¿no? Con vos, con Roy, gente amiga. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, comentanos, ¿de qué se trata la actividad? Bueno, es una actividad cultural que va a estar buena. Se llama Funk Dombe, por la fusión ahí del Funk de Sono y del Candombe de Proyecto Chamaco. Y bueno, va a ser una tarde de cultura y de mucha música. Y vamos a tener a Los Bordillos abriendo ahí, un dúo folclórico. Después va a estar Proyecto Chamaco, Murga la Marchanta y va a estar Sono también. Ahí está. ¿Qué es Proyecto Chamaco? Proyecto Chamaco es el proyecto solista de Ramiro Duarte, que es un director de Murga. Es de acá de Tacuarembó, pero hace mucho está erradicado en Montevideo. Es un crack de cracks. Y Proyecto Chamaco es el proyecto solista que tiene él, que viene con la banda que lo acompaña. Que está buenazo lo que hace, una fusión de Candombe y Murga moderna. Divino, no sabes lo que es. Ahí está. Así que una actividad para que socializar principalmente, disfrutar buena música. Exactamente, eso. Y la cultura, darle a la cultura que es importante, vieron cómo es, ¿no? Así que es eso, sí. Una tarde de abundante música, básicamente. Confrá, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Este, rescatar que el evento es al mediodía, que arranca a las 12 del mediodía en el Club Tawarembó. Este, a partir de las 12 del mediodía en delante, vamos a pasar toda la tarde, van a pasar todas estas bandas que dijo Emi. Y vamos a estar toda la tarde llena de música, va a haber servicio de cantina también. Vamos a prender la parrilla, vamos a estar preparados para recibir a la gente que quiera pasar una linda tarde cultural. Con un lindo día, porque dan lindo día. Y también, este, rescatar que vamos a armar en el patio del club, el escenario va a estar en el patio del club, hacer al aire libre todo el evento. Este, así que, bueno, nada, esperarlos. Contarles que las entradas anticipadas están a la venta en Optica Boutique, en la cantina de Peñarol. Pero que igualmente en la puerta se van a vender entradas. Este, porque sabemos que hay mucha gente que, bueno, que llega entre hoy de noche y mañana de mañana. Así que, bueno, aprovechando la superpoblación que hay de gente este fin de semana en Tacuarembó, nos juntamos todos estos proyectos y armamos una linda grilla que va a estar bien variada, con géneros distintos. Así que, bueno, los invitamos a todos a que vengan a pasar un lindo momento, a comer algo, tomar algo y a disfrutar de buena música. Vamos a repasar el valor de la entrada. El valor de la entrada es de 350 pesos, y viene con un vaso ecológico que, bueno, que va a servir para cargarlo en el evento. Ahí está. Así que vamos a repasar día y hora que comienza la actividad. Es mañana sábado, a partir de las 12 del mediodía, en el club Tacuarembó, en el patio del club Tacuarembó. Van a arrancar los bordillos, luego va a estar el proyecto Chamaco, luego Murga la Marchanta, y va a cerrar Sono para bailar un poquito. Además vamos a tener también la participación de DJ Watson, que es un DJ que viene de Montevideo, un DJ que estuvo trabajando en el barril, un boliche de Montevideo que veía mucha gente de Tacuarembó involucrada, así que también lo conocen bastante. Y pasa una música distinta a lo que se ve acá, así que seguramente arrancaremos escuchando música y terminaremos tirando unos pasos con Sono y con DJ Watson. Así que los esperamos a todos para reencontrarnos, porque también es un lindo fin de semana para reencontrarse con los amigos, con la gente que viene a votar, con la familia. Va a haber mesas para sentarse a comer, se puede ver el show parado, si querés. Va a ser bien versátil todo, así que los esperamos a todos.